Luego de completado el rompecabezas político de los candidatos presidenciales de los tres partidos más fuertes del país, se ha podido constatar que la tendencia nuevamente será bajo el control del sexo masculino el próximo quinquenio. Situación que lamenta Marquel de Herrera, ya que al parecer no se confía en la mujer para gobernar, ni para ningún otro puesto. En esto no podemos hablar de tendencia, tenemos que hablar de cuáles son las ofertas que tenemos, por eso es que más mujeres tienen que incursionar para que tengamos más mujeres con las posibilidades de ocupar los cargos públicos. Históricamente los espacios públicos son para hombres, entonces es difícil que se acepte que las mujeres pueden gobernar y ocupar cargos directivos con la misma capacidad de hacer transformaciones y cambios. Entonces lo importante es señalar que las mujeres deben participar en igualdad y con oportunidades y con recursos, porque eso a veces limita mucho la participación de las mujeres en la política a la falta de recursos. Esto se da luego de que la única mujer que se atrevió a desafiar a ocho de sus compartidarios obtuvo solo el 3% de los votos. Giselle Burillo dijo en su momento que su campaña era una de las más pobres económicamente, ya que no tenía el respaldo de ningún padrino. La campaña de Giselle de repente es la campaña que menos recursos económicos tengo y yo no tengo para pagar un avión ni un helicóptero. Yo lo que tengo es una gran fuerza en las bases de cambio democrático de la gente. Yo tengo que hacer el recorrido por carro en mis vehículos y lo voy a hacer en Panamá, voy a llegar hasta Panamá Este, Panamá Oeste, pero lamentablemente yo no tengo el recurso económico. ¿No lo han apoyado a su compartidario? No, yo he tenido el apoyo definitivamente, pero todos mis recursos han sido para organizar a la gente, para reunirme con las bases de la gente, para recibir ese cariño y ese apoyo. Mientras tanto, por parte de los trabajadores, Rafael Chavarría espera que realmente se den propuestas y un torneo de altura con verdaderas propuestas que superen las expectativas. Ellos son ya una cuestión de que tienen que trabajar, tienen que presentar programas para la gente, para los trabajadores, un programa que sea creíble y un programa que se cumpla. Porque si seguimos como estamos, vamos a seguir en el círculo de misión. En la vida democrática de Panamá, muy poco ha sido la participación de las mujeres en la política. Sin embargo, se puede destacar alguna de ellas como influyentes. Entre ellas, Mireia Moscoso, quien rompió el paradigma como primera presidenta en el periodo 1999 a 2004. Con cámara de Diego Ávila, Genesis Yaret Recuero, Plus la Opinión Panamá.